bueno muchas gracias a los que siguen este canal en este vídeo voy a enseñar a realizar una marcadora láser que puede servir como mini plotter también para dibujar o para hacer planas en este caso lo tengo conectado en el computador con un arduino uno su cns shell dos módulos driver y la elaborado con unidades de dividir viejas este es nuestro ensamblaje de estas partecitas que ven ahí las he diseñado en 3d las cuales son el soporte del láser y de la impresora también de los ejes estamos trabajando mediante el software ven box y pronto el face estas son las partes que he diseñado para el soporte de los ejes por otro lado he procedido a desbaratar dos unidades de dividir quitando la carcasa las tapas y los tornillos para sacar este eje principal que tenemos aquí el cual tiene un motor paso a paso que es este que está por el lado de acá tiene los ejes y vamos a sacar el marco completo aquí ya he sacado el motor paso a paso con los ejes estos son los que voy a utilizar para darle el soporte estos son otros que he utilizado para hacer un plotter de escritura donde son el soporte del lápiz el soporte del servo y el resorte si no saben cómo mirar las bobinas o cómo es la conexión en la placa de arduino cogen dos leds que perdón un led y van a ponerlo ya dos cables como lo estoy haciendo ahí y van a mover el eje si alumbra es porque la unidad está buena y si no alumbra es porque está mala o tiene un fallo esto nos va a servir para identificar las bobinas a la hora de conexión en nuestra placa de arduino ya que las bobinas tienen que ir conectadas en serie de acuerdo a los pines de la cns aquí tenemos los primeros movimientos en nuestro eje un poco lento lo utilicen más de 7 voltios máximo 9 voltios ya que estas unidades son recicladas aquí he limado un poco para colocar este pedazo de madera si de pronto desean hacer nivelación negación aquí pues ya he colocado otro acrílico peguen con pegante pósico aquí ya tenemos nuestros ejes sobre la base los tengo conectados a nuestra shell de arduino cnc en el x y en el x y en el x y en el x d x en el Y, aquí he pegado las maderitas, lo que les decía si necesitan hacer nivelación de cama de pronto si van a hacer otra cosa, que sea la impresora o el plotter para dibujar que esté nivelado, aquí tenemos los primeros pasos moviéndose, recuerden que no pueden utilizar más de 9 voltios, si llegan a exceder un poco estos voltajes van a dañar los motores ya que son reciclados y sensibles. Aquí tenemos los tres soportes, el cual nos van a levantar el eje X, el de abajo será el eje Y o Y, tiene los soportes que hemos elaborado en 3D para cada uno de los ejes, donde en la mitad tienen un tornillo y una arandela, estos tres nos van a servir para soportar el eje Y, aquí en la descripción les voy a dejar todos los archivos para que ustedes lo construyan en su casa. Así es como deberá quedarles el plotter, si van a ensamblar el plotter, pues el plotter lo que hace es dibujar con un lapicero y el servo va a levantarlo en las partes donde sean en blanco o no haya nada para dibujar. Este soporte de arriba es para darle la guía al lapicero y que no se mueva. Finalmente, así quedará el plotter ensamblado. Si de pronto tienen que hacer algunas modificaciones, utilicen un cautín plástico y acomodan de acuerdo al servo. Así quedará, recuerden utilizar silicona para dar mayor rigidez en las soldaduras de los motores y también utilizar amarras para que no se vea tanto el cableado feo. Estos van a ser nuestros materiales, un Arduino Uno, una CNC Shell, dos módulos driver 4988, dos disipadores de calor y un cable. Aquí van a ser la alimentación que deberá de ser de 7 voltios. Van a colocar los tres jumpers. En este lado van a ser la alimentación del relé y este pin será la activación del relé. Aquí irán los módulos 4988 y ya estamos listos a la programación. El software que he utilizado se llama Benbox 3.799. Lo primero que van a hacer es buscar el puerto donde les reconoce. Van a buscar el programa que les voy a dejar en la descripción en la carpeta que se llama elxbenbox.exe y le van a dar aquí el chulito de subir. Una vez deben subir aquí arriba donde dice el flash de la máquina va a aparecer un chulito verde y nos va a indicar de que el software ya ha quedado arriba de nuestra placa Arduino. Y ahí ya podemos proceder a los movimientos desde nuestro software. Aquí vemos que nos ha quedado el chulo. Ya podemos proceder a conectarlo en el COM6. Aquí vamos a grabar estos parámetros bajo la luz 12, intensidad 255, velocidad 39, no se impriman tan rápido o quemen tan rápido ya que no les va a salir bien. Pueden descargar por una línea o por fuera de línea que es el reborde de la imagen de lo que estén haciendo. Eso aquí no lo muevan, de pronto bajen el ppm para que no les queme tanto y no se les dañe la madera. O ya si quieren hacerle varias pasadas o más PWM podrán realizar corte. En este caso hemos cargado esta imagen. Tengan en cuenta que el diámetro de nuestro grabado láser no es más de 3 centímetros. Aquí podrán invertir la imagen si desean o le está quemando al revés y van a darle play. Aquí ella ya ha procedido a quemar o a grabar. He puesto la opción de que sea solo el borde de línea para que no rellene ni el pelo ni las cejas. Música 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 Música